¿Cuáles son los niveles de los principales embalses de la provincia? En relación a los niveles de los principales embalses de la provincia, lo que estamos viendo es que en términos generales se están ubicando apenas por debajo de la media esperable para esta época del año. De hecho, en algunos casos, como lo que es el San Roque, en el año 2020 el nivel para esta época era un poco inferior a lo que se está viendo en el día de la fecha. Tres años de niña con déficit de precipitaciones, que es algo que no solo impacta en las cuencas de nuestra provincia, sino en toda la región central de nuestro país. Según los registros, es algo que no se ha observado desde el año 2000. Trae agravado la baja, la merma en lo que son los afluentes, en lo que son ríos y arroyos, y conjugado con semanas de altísimas temperaturas que ha generado una gran presión sobre los sistemas de agua porque los consumos se han disparado, está generando una situación compleja.